Hola amigos y amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AfriZoo y estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Lorita Hola amigos y amigas, yo soy Lorita y hoy les tengo un reto muy especial que se llama ¿A dónde quedó la bolita? Ah caray, eso si me interesa El reto consiste en ver dónde quedó la bolita Ahora si viene lo chido Y este reto niñas consiste en que cada una de sus lados tiene tres vasos como pueden ver y una bolita al centro Cada una tendrá tres oportunidades de esconder la bolita donde cada una considere para que la otra personita trate de adivinarlo Quien tenga más aciertos que creen que se va a llevar Bien, ¿estás listo Lorita? Súper lista ¿Estás lista Frisoo? ¡Mega lista! Pues ¿qué creen? Pues comencemos A ver niñas, ¿y quién va a comenzar primero? Bueno, yo propongo que hagamos un Chinchampu para saber quién va primero Me parece genial ¡Vamos! Chinchampu ¡Voy yo! ¡Voy yo! Vamos a comenzar Lo que va a hacer Lorita es taparse los ojos y yo voy a esconder la bolita en estos tres vasos Ya, Lorita Acuérdate que están en estos tres vasos Eligiré este Ok ¡No! Ahora, ¿quién va? ¡Vas tú! Ok Voy a... ahora tápate los ojos Tápate los ojos ¡Ya! Ya, ya Ok Me pregunto dónde estará ¡No! ¿Y en dónde está? Aquí ¡Oh, no! Ok Ahora, tápate tú los ojos otra vez Ya puedes abrir los ojos ¿Dónde estará? ¿Estará acá? ¡Oh! Le voy a decir dónde está ¡Aquí! ¿Otra vez ahí? Estaba aquí Pero no importa Vamos Ahora yo me voy a tapar mis ojos ¡Listo! Ok Voy a buscar ¡Aquí! ¡No! ¿Y en dónde está? Aquí Ya lo sospechaba Le toca Sí Sí Ahora, tápate tú tus ojos ¡Ya! Ya ¿En dónde estará? Yo creo que estará en... No sé En... 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 ¡Sí! Bueno, ahora vas tú Ok Tápate los ojos Sí Recuerda, niña, que es la última oportunidad para Afri Su Si en esta no adivina La ganadora será... ¡Lorita! Ya Ok Voy a tratar de adivinar muy bien Mmm... ¡Gané! Bueno, yo también les quiero decir algo Y quiero que recuerden ustedes Recuerden que no es importante ganar Ni perder Lo importante es convivir con la familia Y jugarlo contento ¡Exacto! ¡Bravo, Lorita! ¡Ha ganado! Sí, ha hecho eso Hoy me tocó ganar Invitamos a todas las familias a que jueguen este juego ¿Pero qué crees? Este premio lo voy a compartir contigo ¡Sí, Lorita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!